Que Dios te bendiga Tú sabes que yo soy de pocas palabras Pero si me dolió todo lo que dijiste La verdad tenía que decirse y se dijo Hola, sin rencores yo no quiero odiarte Espero que algún día borracho no me coja la locura de llamarte La costumbre se vuelve una paradoja Entre tiempo y espacio Por eso cuando uno se conoce con alguien Por ley hay que hacerle espacio No le hice caso a todos los que me aconsejaron Después se alejaron Por tu culpa perdí a personas que no se quejaron Así me aceptaron En cambio usted quería que yo fuera otro Dime si no me aceptabas Como diablo iba a funcionar lo que había entre nosotros El corano se ve en el rostro Fueras lindos por dentro unos monstruos Mientras me enamoraba de ti No era real todo lo que usted demostró Fuera por sexo uno sale a la disco y se acuesta con cualquiera Pero contigo yo la daba toda Aunque eso pa' ti importante no era No sé si aún tú me quieres No sé si tú dices que me amas A la luna los domingos por la noche Mientras me pensas en tu cama Yo no sé qué es lo que tú quieres Si sé lo que quiere mi alma Quiero estar contigo pero por encima de eso Quieres tener calma No puedo más Dime por favor que hice mal El amor se acaba cuando se vuelve normal Porque será que una relación hoy en día no puede durar Si contigo me ansia que si me lancé sin un frenesí Yo no sé si enloquecí pero pensando en ti me amanecí Pero como siempre yo iba encima de otra persona no depende lo que haga lo que viva Conocí en usted yo y rumbo a la cima Pero duele y de que me curo me curo Me siento parchado en lo oscuro Donde nadie me vea siendo un conjuro Inventado por mí para olvidarme de ti Busco lo mejor pa' mí Y si me comprometí Fue porque creí en ti pero me auto mentí ¿Y qué más da? El amor no tuvo piedad No tengas problemas de ansiedad Lo más importante es la tranquilidad Superar el pasado con agilidad Recuerda que amar no es solo por hormonas Sino que hay que amar desde las neuronas No sé si aún tú me quieres No sé si tú dices que me amas A la luna los domingos por la noche Mientras me pensas en tu cama Yo no sé qué es lo que tú quieres Si sé lo que quiere mi alma Quiero estar contigo pero por encima de eso Quieres tener calma No puedo más Dime por favor Que hice mal Te obtienes Dime por favor 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 Gracias.